¡Aplausos! Pero, ¿y los seres humanos? ¿Acaso no mostramos curiosidad por los delfines? ¿Seremos capaces de saltar como ellos? Hoy, en el Oceanográfico de Valencia, os vamos a demostrar que todo es posible. Señoras y señores, con todos ustedes, saltadores, entrenadores y vecines del Oceanográfico. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! Los mismos saltos que nuestros delfines. Los delfines se impulsan gracias a nuestra casa. Los delfines se impulsan los humanos. Los delfines se impulsan los humanos. Los delfines se impulsan gracias a la tensión de sus piernas que les hacen despegar. Y después de esta demostración... ... ...